En las casas de madera hay algo tradicional, la conexión de los tiempos, y son simplemente hermosas y acogedoras. Ahora la madera ha vuelto a cobrar relevancia, tanto en la construcción como en el campo del diseño de interiores. Los diseñadores y arquitectos modernos le dan cada vez más preferencia, diseñando y construyendo con el uso de madera, troncos cilíndricos, paneles de madera. Y todo gracias a las numerosas ventajas de este material. Ventajas de las casas de madera. Las principales ventajas de las casas de troncos buen microclima en el interior. Es decir, los indicadores de humedad y temperatura en una estructura de este tipo son muy cómodas para una persona. Además, la madera tiene un buen olor. Por ello, es agradable estar en una casa de madera. Mínima necesidad de acabados adicionales. Las paredes de madera no necesitan revestimiento. Su superficie texturada es suficiente por sí misma. Tiene un aspecto atractivo y casi siempre es cálida y agradable al tacto. Por supuesto, sigue siendo necesario un tratamiento mínimo. Pero este tipo de trabajo requiere mucho menos tiempo, esfuerzo y dinero que las alternativas. Amplio potencial estético. Los troncos cilíndricos funcionan bien como elemento de una gran variedad de estilos. Desde los étnicos y tradicionales hasta las tendencias modernas minimalistas. Los troncos dan a las paredes de un edificio cierto ritmo, grafismo. Son una buena base para muchas soluciones interesantes de interiores y fachadas. El interior de una casa de troncos no siempre es una cabaña. Es posible opciones muy modernas. El interior de una casa de troncos permite muchas opciones. No se limita necesariamente a un estilo. En diferentes habitaciones se pueden realizar diferentes soluciones interiores. En resumen, la arquitectura de madera tiene una serie de serias ventajas que predeterminan su alto estatus y calidad. Sin embargo, los interiores de este tipo de casas se caracterizan por su especial especificidad. A la hora de crearlos, merece la pena tener en cuenta una serie de puntos importantes. Ver también puertas blancas en el interior. Fotos, consejos, consejos de los diseñadores sobre el interiorismo de las casas de madera. Hay algunas cosas a las que prestar especial atención. La elección del estilo de la habitación. La selección de materiales para el suelo y el techo. La selección del mobiliario adecuado. El uso del color en el interior de una casa de troncos. La selección de elementos decorativos. Peculiaridades del acabado de las paredes. Al mismo tiempo, el primer elemento de esta lista determina en gran medida los siguientes. Al fin y al cabo, de la estilística general depende qué revestimiento, tonos y decoración utilizar. Las opciones más favorables para decorar el interior de la casa de madera se basan en combinaciones contrastadas. Puedes combinar muebles oscuros con el color natural de la madera o combinar muebles blancos con paredes de tonos más oscuros. Ver también eclecticismo como estilo de interior. Ideas, fotos, estilos de diseño interior de una casa a partir de un tronco cilíndrico. La tabla muestra los estilos más comunes para el diseño de casas de madera. Lo específico de cada dirección determina el resto, el tipo de acabado del suelo y el techo, la elección del mobiliario, los accesorios, las soluciones coloristas. Estilo country moderno. Estilo ruso. Estilo escandinavo. Estilo ecológico. Descripción. Imitación de la vida rústica con medios modernos. Diseñada para lograr el máximo confort. Esta dirección es una búsqueda de formas artísticas en el mundo natural, con su posterior reinterpretación. Un estilo que busca satisfacer la nostalgia por el colorido nacional ruso. Estilo ligero, lacónico y confortable, destinado a crear el máximo confort con los mínimos medios. Una tendencia arquitectónica y artística destinada a crear un entorno seguro, lo más cercano posible a la naturalidad. Materiales utilizados para los acabados. Solo se utiliza madera o revestimientos que la imitan. El diseño de una casa de troncos en estilo Art Nouveau implica el uso de diferentes tipos de madera o su imitación para el revestimiento. Las paredes de troncos pueden diluirse con inserciones de baldosas cerámicas, yeso, ladrillo. El suelo y el techo también es mejor revestirlos de madera. El principal siempre sigue siendo la madera y el vidrio, pero bien pueden ser complementados y yeso, pintura, papel pintado neutro. Sin una gran impresión, azulejos y así sucesivamente. Funciona exclusivamente con los tipos naturales o imitando naturales de revestimiento. Sobre todo le gusta la madera, la cerámica, la pintura en tonos neutros. Muebles a menudo se utilizan cosas viejas o envejecidas artificialmente. Se debe dar preferencia a la madera en combinación con textiles. El mobiliario se compone de objetos ligeros y ornamentados que combinan madera, metal y cristal. El planteamiento de la selección del mobiliario se lleva a cabo según los mismos principios que en el estilo rústico. Los muebles modernos multifuncionales encajan bien. El requisito principal, formas aerodinámicas y ausencia de esquinas afiladas. Los muebles de madera se combinan con tapicerías de tejidos naturales de algodón o lana. Color la paleta de esta tendencia de diseño consiste principalmente en tonos claros y cálidos combinados con pequeños estampados y motivos nacionales. Se hace hincapié en el contraste de claros y oscuros. Los adicionales pueden ser cualquier color cálido tranquilo. El rojo, el amarillo y el naranja pueden utilizarse como colores adicionales. Pero la base debe seguir siendo la madera, oscura o blanqueada. La mayoría de las veces se utilizan tonos claros sin contrastes marcados. En este caso, la madera debe ser más clara. Se da preferencia a los tonos naturales tranquilos, más a menudo claros. Sin embargo, también se aceptan acentos brillantes. Decoración es aceptable utilizar muchos adornos, se da preferencia a los productos hechos a mano, padwork, cerámica. Deben incluirse en la composición objetos de cristal y metal con contornos aerodinámicos y fluidos. Este estilo requiere el uso de muchos elementos decorativos, manteles, servilletas, alfombras, bordados, vajilla, etc. No debe haber muchos elementos decorativos. El mimbre, la loza, las flores frescas y los motivos vegetales son bienvenidos. A menudo se utilizan temas vegetales, adornos florales, estampados. A veces, el diseño de la habitación incluye vegetación viva. Dormitorio luminoso de estilo rústico Una acertada combinación de modernidad y clasicismo Como salón de una casa de troncos al estilo de la Provenza El interior de la casa de troncos permite y experimenta con otros estilos. Incluso se pueden combinar los rasgos característicos de diferentes tendencias artísticas, lo que se denomina eclecticismo. Sin embargo, este enfoque es mucho más complejo. Requiere una comprensión muy sutil de la estética de la casa de madera. Ver también art deco en el interior, combinación de colores, características, fotos, métodos de tratamiento de las paredes de troncos. Sea cual sea el estilo que elija, parte del diseño de la casa seguirá siendo un tratamiento especial de la superficie de los troncos, para que conserven su atractivo y parezcan más expresivos durante más tiempo. Un acabado transparente conserva el color natural de la madera. Solo hay unas pocas opciones básicas para hacerlo, tratar con un acabado de laca transparente. Esto preservará el veteado natural de la madera de los troncos, haciendo que la superficie sea más resistente a las influencias negativas y más duradera. Dependiendo del barniz que elijas, el resultado puede ser un brillo resplandeciente, un tono diferente de la madera u otro cambio, matizado en el aspecto de las paredes. Revestir con pintura mate. Aunque esta técnica enmascara la textura de las maderas, permite introducir color en el interior de la casa. A veces, esto tiene un efecto muy acertado. Lo más frecuente es utilizar tonos claros cálidos. Lo más destacado de este interior en el contraste de muebles marrones con troncos claros, tratados con compuesto blanqueador. Con estas sencillas técnicas se consigue un resultado muy expresivo y eficaz. Ver también fusión de estilos en el interior, combinar lo incongruente la interacción de este tipo de casa con la tecnología y la electrónica. A pesar de que estos edificios pertenecen a la arquitectura de tipo tradicional, se las arregló perfectamente para integrarse en la realidad moderna. En el interior de la casa de madera se ajustan perfectamente, y potente sistema de altavoces y cine en casa, y aire acondicionado. Interior de una moderna sala de estar en una casa de madera ver también vidrieras en el interior. ¿Cómo son características del diseño de un vivero en una casa de madera? Un tema aparte es la búsqueda de diseño interior de la guardería. Cualquiera que sea el estilo sobrio y elegante no se ve favorecida. La habitación de los niños debe ser revitalizado. Debería haber más accesorios brillantes, muebles blandos, acentos de color. El interior de la habitación infantil debe desarrollarse teniendo en cuenta la edad, el sexo y las aficiones del niño. El fondo general debe ser limpio y luminoso. Los acentos de colores vivos son apropiados. A los adolescentes les gustan los interiores originales, incluso un poco atrevidos. Una opción más tranquila para una niña en edad escolar ver también colores claros en el diseño moderno interior de una casa de troncos cilíndricos, diseño del dormitorio. El dormitorio, por el contrario, debe representar una isla de tranquilidad. Los colores brillantes en este caso no son apropiados. Pero los contrastes armoniosos, los textiles claros y cálidos y las superficies naturales agradables al tacto encajarán a la perfección. En las casas de troncos, el dormitorio suele estar en el ático, donde el ambiente es más tranquilo y relajado. Si te gusta despertarte cuando sale el sol, el dormitorio debe estar orientado al este. Un dormitorio en el lado norte o oeste de la casa es mejor para los que prefieren dormir más tiempo. Ver también diseño de habitaciones de 20 metros, zonificación, estilo y selección de muebles características de la solución de diseño del comedor y el salón. El interior de las habitaciones delanteras se puede revitalizar mediante la combinación de madera con vidrio, vidrieras, vegetación, grandes lámparas, muebles inusual. Aquí puede permitirse el lujo de experimentar. El diseño de la casa solo ganará si añades un par de soluciones atípicas al comedor y al salón. Es muy cómodo cuando desde el salón hay salida a la terraza o al jardín. La zona de recreo está situada cerca de la chimenea interior de una casa de troncos con carácter masculino. Existe la opinión de que el interior de una casa de madera siempre resulta suave y femenino. Pero no siempre es así. Las texturas naturales y los estrictos gráficos de la construcción de tabiques pueden convertirse en la base de soluciones brutales e incluso ásperas. La forma más fácil de crear un interior no trivial es enfatizar los vicios naturales de la madera puede resaltar la textura con compuestos colorantes al agua. Si quieres que una casa de troncos sea más masculina, añade a su interior tonos oscuros. Esto dará peso visual al espacio, haciéndolo más expresivo. Por supuesto, aquí es importante mantener la medida y no exagerar, para que la habitación no se vuelva demasiado sombría. Muebles sólidos. Las sillas elegantes con respaldos forjados pueden ser un regalo del cielo para el interior. Pero si quieres que la casa sea más estricta y seria, es mejor dar preferencia a las líneas rectas y a una silueta maciza. Joyas masculinas. Es decir, armas, cornamentas, atributos de temática marina o militar. Esto animará el interior y le aportará individualidad. El descuido deliberado requiere un cálculo, y una selección sutiles de los colores. Cada madera requiere su propio tono y método de aplicación. Haz que tu casa sea especial, acogedora, cómoda y no como las demás.